El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el gasto de $142 millones de pesos en la compra de material electoral a las empresas Eriplast de Maxico Informática y Lito Formas. Ambas compañías resultaron ganadoras de los procesos de licitación que se llevaron a cabo para abastecer el proceso electoral de mamparas, canceles, estructuras de urnas, así como de papel para boletas y actas. Cinco de los siete consejeros del IEPC votaron a favor. Las consejeras Virginia Gutiérrez y Erika Rubalcaba votaron en contra. Rubalcaba aclaró que el sentido de su voto no obedecía a vicios en las licitaciones, sino por el despilfarro que representa esta compra. El tema de documentación electoral, una servidora decía que tendríamos que reutilizar el material electoral, no prosperó y bueno, ese es el tema. Las cajas, paquetes, las urnas, lo que llamamos las urnas, las mamparas que teníamos ahí en bodega, hicimos un esfuerzo para esto y bueno, no prosperó. El Pleno del IEPC también aprobó la ampliación del plazo para recibir las solicitudes de interesados a formar parte de los consejos municipales para los comicios. Originalmente la fecha límite era el 24 de marzo y se cambió al 8 de abril. Pero el corte es al 10 de marzo, los números y más de la mitad de los municipios que me informan allí no tenemos ninguna solicitud para aspirar. O sea, de los ciudadanos que son avecindados de esos municipios y aspiran a ser consejeros municipales, no hay, no tenemos. Entonces algo nos está faltando por hacer. Otro de los puntos aprobados fue la designación de la Universidad de Guadalajara para realizar el monitoreo de contenido de la cobertura de campañas de radio y televisión, así como del ITESO para hacer el mismo ejercicio en prensa escrita. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Georgina García Solís. ¡Gracias!